Exactamente, pero ¿sabes algo? ¿Qué pasó? También Nosa Espargita está cerca de los 3.000 que salen, así que Don Sabadísimo, cuéntenos usted con qué continuamos. Estamos listos para... ¡De a Metro! ¡De a Metro! ¡Eh, eh, eh! Hacia arriba, hacia arriba. Así que bueno, para que podamos jugar de a Metro, vamos a pedirle a nuestra chica Sabadísimo, a nuestra Stefi, que pase con los instrumentos de trabajo. ¡Eh! ¡Ya llegó! Ahí viene Stephanie con dos metros. ¡Muy bien! Gracias a nuestra bella chica Sabadísimo, Stephanie Soto desde Costa Rica. ¿Cómo vas? Muchas gracias, May. Ahí va, se lo pone por ahí. ¡Pura vida, May! Ya tienen toda la buena suerte de Stephanie y los metros chicos, así que por favor. De hecho, Edgar tiene aquí alboroto en los colochos todavía, ahí tiene ya. ¡Ay, que ganan, por Dios! Bueno, ahí vas. Vamos a pedirle entonces a... Tania y Adero. Tania, ¿verdad? Ven. ¿Sí? ¿Pero? No me hagas la carita de yo. ¡Ah, pásame! ¡Pásame! Ya, así descansan los chicos también un poquito, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a suceder aquí, Jamie? Bueno, pues ellas tienen un metro justamente allí. En este momento ellas lo van a sostener, pero cuando tengamos el cronómetro y van a decir una apuesta. Si Tania dice un metro, tú dices uno veinte. Si tú dices uno veinte, ella dice uno cuarenta. Y va a ganar la que mayor cantidad de tiempo pues lo logre tener sostenido. Ojo, y para sostenerlo no se puede usar el loco, ¿verdad? El seguro del metro. Y pueden poner ustedes su dedito, obviamente, para que no se les baje el metro, ¿verdad? Exacto, justo ahí, por ahí. Oigan, y esta va a ser una prueba de cómo suena en casa. ¿Quién lo puede mantener mayor tiempo? Ah, no, ¿verdad? Se puede medio balancear un poquito, ¿verdad? Pero nada de meter la manita, ¿estamos? Ok. Bueno, pues, estamos listos por aquí. ¿Estamos listos? Sí, sí, con todo. Iniciamos con... Esa apuesta con mi pareja número uno, así que, a ver, entonces, Tania, ¿cuánto? Un metro. Un metro de una vez. Bueno, vamos con el metro, pues, ahí va. Un metro de una vez, cien, 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 cien. Ahí va, tira. Tira, te va, tira, tira, aquí estamos viendo bien, vas por setenta. Tres pies. Noventa y cuatro. Y, uy. Uy, te pasaste bien. Te pasó. Uno diez. Uno diez, hay que quede, en uno diez. Ok, así que, Vero, ¿cuánto vas a sacar? Uno treinta. Uno treinta, muy bien. Eso, solo un dedito, solo un dedito. O sea, ella dijo, veinte más, ahí va lento pero seguro. Con mucho cuidado, que no se doble. Ya, un metro, tienes que llegar a uno treinta, más. Todavía nos falta tantito. Qué seriedad, Vero. La fregaela dice, bien seria, está ahí. Ella va a tratar de mantener sostenido. Un metro treinta, más, falta un poquito más. Vamos por uno veinticinco. Ahorita dijo, ¿por qué? Ahí, 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 se pasó. Uy, ¿cuánto? Uno treinta, exacto. Uno treinta, bueno, pues. ¿Cuánto? Uno veinte. No, porque tiene uno treinta. Uno treinta, uno treinta y cinco. Uy, dale, uno treinta y segura, ¿verdad? Dale, uno treinta y cinco, ahí va. Se está asustando. Ahí va. A la que se le doble el metro. Veintiuno. Uy, ahí estás. Te quedaste en uno treinta y nueve se quedó. Por esos tres mil quetzales. Tania tiene uno treinta y nueve. Vero, ¿con cuánto vas? Uno cuarenta y cinco. Uno cuarenta y cinco. ¿Ok? Ay, 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 Dios mío. Uno cuarenta y cinco lleva uno cuarenta. ¿Qué dice Wilder? ¿Qué le dice tu mujer? Cuidado, se dobla. Ella puede. Ella puede. Ella puede, ella puede. Ella puede tomar la medida. Uno cincuenta. Jamie. Uno cincuenta, muy bien. Mírale la cara a Edgar. ¿Cuál es la angustia? ¿La luna de miel? Sí, aquí dice. ¿Pero qué le importa si la miel ya se la comió? Sí, hombre, bueno. ¿Cuánto tuvo tu compañera? Uno cincuenta. Uno cincuenta. Bueno, pues, Tania, ¿cuánto? Uno cincuenta y cinco. Uno cincuenta y cinco. Más de cinco en cinco. Bueno, despacito. ¿Le podemos subir volumen a la orejita? Espacio. Ahí está. Grítele algo bonito. Vamos, amor, te amo. Ojo, que la luna de miel va dependiendo de Tania en este momento. Se le fue el dedito y cayó en uno cincuenta y ocho. Porque nuestro amigo ya sacó la casta en el gusanito. Ahora bien, Vero. Vamos. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Uno cincuenta y ocho. Uno cincuenta y ocho. Uno sesenta. Uno sesenta. Vamos a ver cuánto se ríe. Uy, cuidado, se le dobla. Cuidado, cuidado. Piénselo. Se arriesga un poco. Suave, despacito. De hecho, les recuerdo que vayan a votar a Instagram. Y que voten por su favorito. Tú puedes, tú puedes. Facebook que comenten. Tú puedes, tú puedes. De a poquito. Vamos, amor, vamos, amor. Muy bien, ahí está. Vamos, amor. ¿Cuánto? Venga, dale. ¿Cuánto, cuánto? Ok, ¿cuánto llegó? Uno sesenta y ocho. Uno sesenta y ocho, falta. Uy, más. Uy, uy, uy. Cuidado, se le dobla. No puede doblar. Ok, ahí está. Baje la manita, no lo sostenga con la mano. Y tiene uno sesenta y tres. Uno sesenta y tres, ahí va. Va a tirar de cinco en cinco o le das más. Uno sesenta y tres, dijo ella. Ajá. Uno sesenta y ocho. ¿Está de acuerdo con eso, Edgar? De cinco en cinco va a la misma. ¿Cómo puedes? Uno sesenta y ocho, dice. Cuidado, rectecito ese metro, rectecito. Pero ya se dieron cuenta que Tania lo tiene más inclinado. Sí, uno sesenta, marcó ya. Tiene un poco más recto. Uno sesenta. Vamos, mi amor. Ok. ¿Cuál es tu cuenta? ¿Cuál es tu cuenta? Uno sesenta y uno. Ok, tú tienes uno sesenta y tres. Vamos, ella tiene uno sesenta. ¿Por cuánto vas tú? Uno sesenta y uno. ¿Uno sesenta y uno? No. Seventa y cinco. Seventa y cinco, bueno, dele. Sáquelo, sáquelo, sáquelo más. Tienen miedo. Más. Falta, falta. Falta. Y listo. Ok, sosténganse. Ahí va más. Espacio. Uno sesenta y cinco. Espacio. Muy bien. Uy, cuidado, y se le doble, se está temblando. ¿Qué pasa? Ey, ¿y si les hacemos cosquillitas? No se hace así, hombre. Respiren. A ver, uno sesenta y cinco marcó tu compañera. ¿Qué vas a marcar tú? Tienen que sacar más. ¿Cuánto? Uno ochenta. Uno ochenta. Bueno, pues dale pues. Uno ochenta. Son diez centímetros más de lo que tienes. Vamos, vamos, vamos. Con agilidad, chica. Rápido, rápido, rápido. Espacio. Espacio al sacarlo. Ahí estás. Uno ochenta. Justo, justo. Muy bien. Pero, vamos. Ella quiere uno ochenta. ¿Con cuánto vas? Uno ochenta y tres. Bueno. Vamos de poquito en poquito. Bueno, rápido, rápido. Hola. No lo llames. Uno ochenta y cinco. Muy bien, más. Falta tantito para el cinco. Ok. Uy, uno ochenta y siete. Muy bien. ¿Está? ¿Qué tal, hermanita? 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 Ahí está. Vamos, uno noventa, amor. Bueno, por acá dice Edgar que uno noventa. Le entramos a uno noventa. Dale, pues. Uno noventa dice Tania también. Yo subiría el desafío a dos metros. Ahí, 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 ahí. Pero pongámoslo recto todos. Uno noventa dice. Usted, eso en la casa. Deje de hablar ahorita. Ahí va. Vamos, Jamie. Ahí vas. Ok, pero. Uno cuánto. Uno noventa. Uno noventa. Tienes que desafiarla. Vamos por los dos metros. Dos. Muy bien. Le tiemblan las manos. Se va por dos metros. Dos metros. Se tomará el riesgo en este momento. Uy, casi lo lograste. Más, falta, 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 falta un tantito más. Y lo logramos. Ahí está. Manita izquierda fuera. Ahí va. Tu compañera tiene dos metros. Ah, dos siete. ¿Dos siete? Bueno, pues, dos siete, entonces. Bueno. Pasito, pasito, suavecito. Lo va sacando poquito, poquito. Va, dos metros. Y dos seis. Tienes ahí. Dos siete, dijiste. Dos siete. Un poquito más. Ahí tienes dos seis. Ahí estás. Ahí tienes dos siete. Muy bien, ok. Es correcto. Ella tiene dos siete. ¿Tú por cuánto vas? Dos quince. No te mirees. Tranquila, tranquila. Dos diez. Tranquila. Dos diez. Tranquila, mi amor, tranquila. Tú puedes, tú puedes. Cinco. Dos diez. Muy bien. Sígale, sígale, sígale. Y vamos, amor, con la boca abierta ahí. Respire. ¿Cuánto tienes? Falta, falta, falta. Tranquila, tranquila, amor, tranquila. Dame dos diez. Ok, dos diez. Dos diez. Bueno, dos diez. ¿Qué dices? Dos quince. Dos quince, va. Dale dos quince. Muy bien, mi cielo, muy bien, tú puedes, tú puedes. Vamos, mi cielo, tú puedes. Eso, mi amor, respira, respira. Esta competencia es en la noche. Ahí tiene, dos quince. Lo ha logrado, dos quince. Muy bien, mi amor, muy bien. Muy bien, vamos, vamos. Vas bien, mi cielo, vas bien. Dos quince, vamos. Dos veinte, amiga. Veinte. Rápido, rápido, rápido. Balancéalo. Uy, muy bien. Dos veinte. Tania. Dos veinte tiene. ¿Tú qué dices? Dos veinticinco. Dos veinticinco. Muy bien, mi amor, tranquila, tranquila, tranquila. Tranquila, tu mente, respira. Y todos aquí en el set con la expectativa. Logra, logra el doventicinco, quitamos la manita. Ahí está. Uy, dos veinticinco. Muy bien, mi amor, muy bien, muy bien, muy bien. Tranquila. Dos treinta, dice Vero, muy bien. Vamos, Vero, tú fresh, dale. Dale, 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 no pierdas el destino. Dos treinta, muy bien. Ahí estás, lo logró, ¿tú? ¿Cuánto? Dos treinta y cinco. Va, dale, dos treinta y cinco. Vamos, mi amor, vamos, mi amor, vamos, mi amor. Anímela, anímela. Tranquila, eso, respirá despacio, eso. Ahí está. Uy, 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 se le va a doblar. La manita quita. Dios, bueno, ok, dos treinta y cinco. Muy bien, amor, tranquila, tranquila, tranquila. Ufa, eso está. Dos cuarenta, muy bien. Está interesante esto, dos cuarenta. Pero va por dos cuarenta. Uy, llega a dos cuarenta, muy bien. Llegó a dos cuarenta, ¿cuánto vas a llegar tú? Dos cuarenta y seis. Dos cuarenta y seis, bueno. Edgar se come las uñas. Vamos, amor, vamos, mi amor, vamos, vamos. Yo confío en ti, tú puedes, tú puedes. Y tira dos cuarenta y seis, quitamos la manita y a ver qué pasa. Tú puedes, mi cielo, muy bien. Ella tiene dos cuarenta y seis. Te amo, te amo, muy bien, tú puedes. Dos cincuenta, muy bien. Ay, 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 ese metro se me va a seque. Uy. Cuidado, le suda la mano. Son aguantadoras las muchachas. Ahí vas, siguiente. ¿Cuánto fue? Dos cincuenta. Dos cincuenta y cinco. Vamos, pues. Dos cincuenta y cinco, vamos, Tania. Hay que subirles más presión. Muy bien, mi amor. Ellos van de cinco en cinco, que vayan de diez en diez. Dos cincuenta y cinco. Siguiente, dos cincuenta y cinco, vamos. Lento, pero seguro. Dos sesenta, dice Vero, muy bien. Ahora les vamos a subir la tarifa y se van de diez en diez. Dos sesenta. Tania. ¿Qué vas a decir? Dos sesenta, ¿para dónde? Dos sesenta y cinco. Dos seis cinco, vamos. Dos seis cinco. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Vamos, mi amor, vamos, vamos. Vamos, tú puedes. Nos tienes a todos en el estudio. Tranquila, mi cielo. Ahí estás, dos seis cinco, quita la mano. Relajate. Ok, dos sesenta. Muy bien, muy bien. Pero. Dos setenta. Dos setenta, muy bien. Dos setenta. Mantenerlo así, mantenerlo así. Dos setenta. Ahí vas, ahí vas. Logra el dos setenta. Los camarógrafos sacan todas sus habilidades atrobaticas también. Y lo logró, muy bien, dos setenta. ¿Tú? Dos setenta, ¿para dónde? Dos setenta y cinco. Dos setenta y cinco, vamos. Muy bien, mi amor, muy bien, muy bien, muy bien. Despacito. Sí, Edgar, sí. Respira. De ella depende de la luna de mi. Eso, mi amor, muy bien. Y llega ahí al dos setenta y cinco. Muy bien, mi amor, muy bien. Manita derecha la quitamos. Ahí estás. Dos setenta. Dos ochenta dice Vero, muy bien. Lo logra. Tania. ¿Lo logró? Lo logró. Ahí está. Esto está como para récord Guinness. Dos ochenta. Dos ochenta y cinco sería, ¿verdad? Dos ochenta y cinco. Vamos, mi amor, vamos, mi cielo. De diez en diez hay que subirle la tarifa. Vamos, amor. Sí. Ahí está, dos ochenta y cinco. Ok. ¿Aguanta o no aguanta? Aguanta, aguanta. A ver quién aguanta más. ¡Ay! 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 ¡Sí cayó! Bien, 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 bien. Oh, por Dios. Vamos con eso, ya regresamos. Ahí tenélo, ahí tenélo, no lo bajé. Nos vamos rápidamente a una pausa. Ya regresamos. Ya regresamos.